Hola estimados suscriptores en este vídeo compartiré con ustedes propiedades medicinales el ajo de los osos a favor de tu salud el ajo de los osos ayium ursinum es un tipo de planta herbácea común en zonas montañosas de europa y asia pertenece a la familia de las amarillidas eae donde podemos encontrar plantas comestibles como el ajo y la cebolla común crece principalmente en zonas montañosas y sub montañosas el nombre de ajo de los osos se deriva por su ubicación en las montañas en donde uno puede encontrar este tipo de animales también se le conoce como ajo silvestre el ajo de oso es una planta perenne vive por varios años crece a partir de un bulbo sus hojas basales son de gran tamaño y crecen casi al nivel del suelo de entre las hojas emerge un largo pedúnculo del cual se crecen las flores sus flores son blancas y pequeñas crecen en ramilletes unidos a la parte central del pedúnculo la floración se da entre abril y junio para fines medicinales se emplea toda la planta la colecta se hace a partir de la primavera y hasta el verano las hojas se pueden colectar desde principios de la primavera pero habrá que esperar hasta el verano si queremos colectar las flores para conservar la planta la secamos a la sombra y después la podemos triturar y almacenar en contenedores herméticos o bolsas se debe de mantener en un lugar seco ya que la humedad hace que pierda sus cualidades propiedades terapéuticas el ajo de los osos es una planta con una gran variedad de beneficios para la salud y muy similares a los del ajo común su lista de propiedades es muy larga e incluye antiséptico y antihelmíntico vermifuco ayuda a eliminar infecciones causadas por lombrices ideal para depurar el tracto digestivo de posibles parásitos como solitarias y amebas en general tiene propiedades antisépticas que ayuda a prevenir infecciones diurético e hipotensor por un lado promueve la oliguria evacuar líquidos por la orina y al mismo tiempo reduce la presión arterial colerético promueve la producción de bilis también se ha usado para dar tersura a la piel y aliviar diversos problemas de la misma precauciones modo de uso infusión hervimos una taza de agua y añadimos una cucharada de hojas secas se puede hacer con una cápsula para té o bien filtrar posteriormente se dejan las hojas en el agua caliente por lo menos 15 minutos se toma de 3 a 4 veces al día incrementa la diuresis evacuación de líquidos a través de la orina se puede aplicar esta infusión sobre la piel para reducir erupciones o salpullidos tintura se maceran la planta durante 10 días para ello colocamos 10 gramos de hojas secas y 10 gramos de los bulbos secos y triturados en un contenedor con 80 mililitros de alcohol de alto grado 70 por lo menos pasados los 10 días filtramos y almacenamos el alcohol en un frasco hermético de color oscuro la lucha hace que pierda sus propiedades se toman 12 gotas después de cada comida se pueden añadir las gotas sobre un terrón de azúcar condimento las hojas frescas se pueden añadir a todo tipo de ensaladas por ejemplo un poco de aceite de oliva ajo y diente de león es ideal para una ensalada verde tiene un efecto depurativo espero que el contenido de este vídeo haya sido útil para ti ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo no olvides darle like y suscribirte suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares suscríbete y activa la campanita